De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Muy buenas tardes, establecemos este contacto en vivo y en directo desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Gobierno. Y es que hoy continúa el segundo ciclo de diálogo con los diferentes sectores del país. Una jornada que ha estado liderada por el jefe de Estado venezolano y hoy precisamente no es la excepción. En esta oportunidad son los voceros de los consejos comunales y las comunas quienes tendrán un encuentro con el primer mandatario nacional. Quien en este momento lo vemos en pantalla, quien ha sido recibido por un callejón que está conformado en su mayoría por madres elaboradoras de las casas de alimentación. Acompañan al primer mandatario nacional, el ministro para la comunicación e información de Venezuela. Y acá en el salón de la Plaza Bicentenario también lo esperan los comuneros del país. Damos la bienvenida en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo a la jornada de trabajo con comunas y consejos comunales. La Plaza Bicentenario del Palacio Nacional a los voceros que participaron en las más de 6.500 asambleas que se realizaron en todo el territorio nacional desde el pasado jueves, donde se estuvo analizando las seis líneas estratégicas de acción que planteó el pasado 24 de mayo ante la Asamblea Nacional Constituyente. En estas asambleas participaron 1.583 comunas. Y precisamente al ritmo afro-venezolano del grupo Madera se ameniza esta jornada de trabajo, una jornada de diálogo y trabajo conjunto. El objetivo de estos encuentros ha explicado el presidente Nicolás Maduro es afinar las acciones que permitan transformar el modelo económico. Ha dicho que esa es la tarea central. Acá se encuentran presentes los constituyentes comunales, integrantes de los frentes productivos, así como de los consejos presidenciales de comuna, productores, madres elaboradoras de las casas de alimentación y, por supuesto, voceros de los consejos comunales y de las comunas. Acompañan en el presidio al jefe de Estado venezolano, la ministra para la mujer y la igualdad de género, Blanca Ecao, así como el ministro para las comunas y movimientos sociales, Aristóbulo Isturiz. Vale destacar que la segunda de las seis líneas de acción planteadas por el presidente para el periodo 2019-2025 tiene que ver con la recuperación económica del país y, precisamente, son ellos los voceros de los consejos comunales y las comunas quienes han estado debatiendo en sus comunidades para formular las propuestas que el día de hoy serán presentadas al primer mandatario nacional durante este encuentro. El jefe de Estado ha sido enfático en señalar que es necesario hacer un nuevo sistema de distribución, comercialización y fijación de los precios de todos los productos del Plan 50. También ha pedido avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía con los sectores empresariales y productivos, tanto públicos, privados y mixtos. En este mismo contexto ha llamado al fortalecimiento de los comités locales de abastecimiento y producción como un gran sistema de atención y distribución justa para la población venezolana, además de pedir que se multipliquen las ferias del campo soberano donde se ofrecen hortalizas a los ciudadanos a precios accesibles. A esto se suma la decisión de ir a la regularización de todos los mercados municipales del país. Él ha manifestado tener confianza en los gobernadores para atender los problemas de la población. En este momento vamos a escuchar las palabras del jefe de Estado venezolano. Señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos a esta jornada de trabajo con comunas y consejos comunales. Iniciamos la tarde de hoy con las palabras a cargo de Aristóbulo Isturiz, vicepresidente sectorial de desarrollo del socialismo territorial y ministro del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías! ¡Que viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva la comuna! ¡Comuna! ¡Otra! Bueno, presidente, nosotros nos hemos preparado en un ciclo de debate un ciclo de debate que comenzó con los constituyentes, con los constituyentes comuneros, para que los constituyentes nos ayudaran a dirigir los debates en los estados. Y luego hicimos una videoconferencia con todos los equipos estadales para su incorporación. Y luego comenzamos por discutir en cada consejo comunal y en cada comuna las líneas estratégicas que usted señaló. Nosotros le pusimos un énfasis en lo económico, en preservar la patria y en lo político. Y se discutió en todo el país. Luego en cada estado el día martes, cada uno de los estados elevó su documento y luego hicimos una encerrona del Estado Mayor de Comuna, que está formado, por supuesto, por los compatriotas del Consejo Presidencial, los compatriotas del Parlamento Comunal, los compatriotas constituyentes y el equipo de gobierno. Nos encerramos y precisamos allí algunas ideas para presentárselas a usted. En lo político nosotros... Óyeme, damos a ver si se oye ahora. Dijimos que la patria en peligro, asediada por el imperio y su lacayo, y nuestro pueblo en resistencia, y en medio de amenazas, presiones y chantajes, se movilizó para conquistar la victoria y preservar la patria. Decíamos que ante la contundente victoria popular, el enemigo profundiza su ofensiva con fuerte impacto sobre la vida de nuestro pueblo. Los comuneros y las comuneras estamos obligados a combatir, a crecernos, a acompañar a nuestro pueblo junto a nuestro presidente Nicolás Maduro. Debemos innovar, ser creativos, disponernos a derrotar la guerra económica, y a construir un nuevo modelo económico productivo y solidario desde el territorio. Más que un eslogan, Chávez nos dio una orden. Unidad, lucha, batalla y victoria. El 20 de mayo se produjo un quiebre electoral. Estamos obligados a producir un quiebre político. No se trata solo de hacer un buen gobierno, se trata de hacer la revolución. Todo lo que hagamos debe estar dirigido a lograr el objetivo estratégico de construir el socialismo. Debemos profundizar en el desmontaje del Estado capitalista burgués y hacer énfasis en la construcción del Estado comunal de transición al socialismo. Debemos acompañar a nuestro pueblo y junto a él superar y vencer el impacto de la ofensiva imperialista. Y debemos prepararnos para la defensa integral de la patria, es decir, garantizar su defensa en todos los terrenos. Las comunas se suman al diálogo con nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros consideramos, atendiendo su alineamiento, presidente, que primero debíamos hablar entre nosotros, revisarnos, ser autocríticos, intentar cambios entre nosotros, que estemos a la altura, mejorar nuestras prácticas, estar a la altura del momento histórico y estar a la altura de nuestro pueblo. Luego iniciar el diálogo franco, oyendo la crítica, la autocrítica, los señalamientos, las propuestas, las innovaciones, todo destinado a construir un nuevo modelo económico junto a usted, un nuevo modelo económico que sea productivo y solidario. Juntos podemos más. Por eso, todas las instituciones que conforman las comunas, Consejo Presidencial, Parlamento Comunal, los constituyentes comunales, el equipo de gobierno, juntos, elaboramos pues estas conclusiones. Encuentro de las comunas y los comuneros con el presidente debe ser el producto, el espacio para plantear las propuestas. Por eso, presidente, nosotros vamos a delegar en voceros nuestros. Primero, Noris Herrera, vocera de la Comunidad Socialista Antonio José Sucre, de la parroquia San Juan, del barrio Guarataro de Caracas. Noris. Muy buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, presidente, por abrir nuevamente el día de hoy las puertas del Palacio de Miraflores al Poder Popular organizado en comunas y en consejos comunales. Porque además usted un gobierno o un presidente que gobierna con el pueblo. Y por eso nosotros estamos convencidos que desde cada trinchera comunal nosotros vamos a estar en el nuevo relanzamiento de la revolución bolivariana, en este nuevo ciclo de la revolución, vamos a estar gobernando directamente con usted. Le doy las más cálidas bienvenidas a los mis compañeros constituyentes del sector comunes y consejos comunales, a los compañeros constituyentes que integran la Comisión para el Fortalecimiento de la Democracia Participativa, las comunas y los consejos comunales. Un saludo muy especial al presidente de la Comisión, al profesor Julio Chávez que nos acompaña el día de hoy. Saludo a nuestro ministro Aristóbulo Isturi, nuestro comunero mayor, un hombre que nos acompaña día a día en cada territorio comunal para realizar y llevar a cabo todas las políticas comunales. De la mano, ciudadano ministro, agradecidos todas y todas por el empeño que usted ha puesto desde el Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales para hacer realidad este gran encuentro del día de hoy. Saludamos igualmente a su equipo de trabajo, a nuestra ministra Blanquecao quien nos daba hace un momento unas palabras reflexivas y contundentes, muy hermosas que nos llevamos en el corazón y en el alma para seguir consolidando al Poder Comunal. Un saludo muy especial efectivo a nuestro canciller Jorge Arriaza quien una vez más dejó en alto al pueblo venezolano. Canciller, todas y todas las venezolanas y los venezolanos nos concebimos como cancilleres de la república y no vuelvo representados en usted y en la defensa de la patria. Un saludo muy especial a nuestra alcaldesa del distrito capital, nuestra hermana Erika Farías, mujer que entiende y comprende que todo el poder debe radicar en el pueblo y de esa forma está llevando adelante todas sus políticas. Ciudadano presidente, muchas cosas que decir porque hemos conversado en los últimos días tal cual lo expresaba el ciudadano ministro Aristóbulo necesitó debatir en cada territorio comunal y así lo hicimos. Inmediatamente en concordancia con el ciudadano ministro Aristóbulo y nos pusimos a la orden y ahí empezamos a trabajar en cada territorio comunal, en cada comuna, en cada comunidad. No quedó un espacio del territorio venezolano donde no debatimos las seis líneas de acción propuestas por usted en el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí estuvimos como soldadas y soldados de la revolución y han salido propuestas muy interesantes. El pueblo es sabio y solo el pueblo salva el pueblo. Nosotros estamos convencidas y convencidos de que a partir de este diálogo que se inicia el día de hoy enmarcado en el diálogo nacional de consejos comunales y comunas donde hoy solamente lo acompaña una pequeña vocería de los millones de mujeres y hombres que estamos en cada territorio comunal pues le venimos a traer en unas líneas bien importantes que tienen que ver con lo político tienen que ver con lo económico productivo y con la defensa de la patria venimos a traerle las propuestas hoy. Ciudadano Presidente la primera solicitud que realizamos a partir de este diálogo tiene que ver con que incorpore a su agenda de trabajo permanente el que el poder popular organizado en comunas en consagros comunales tengamos tengamos con usted encuentros de este tipo de forma permanente donde podamos evaluar en conjunto evaluar co-evaluar y además proponer cada una de las políticas públicas que se vienen gestando en cada uno de nuestros territorios en el marco regional en el marco municipal y también en lo local fundamental que este sea un gobierno en esta nueva etapa que gobierne valga la redundancia en conjunto directo y pleno con el poder popular con las comunas y con los consejos comunales nosotros estamos convencidos ciudadanos presidentes que a partir de estos encuentros que no solamente van a radicar en su presencia como presidente de la república sino que debe radicar en los gobernadores y gobernadoras en nuestro alcalde y alcaldesa y en cada uno de nuestros municipios en nuestras parroquias estamos convencidos de que vamos a ir derrotando el burocratismo y la corrupción que tanto daño le ha hecho a la revolución bolivariana es imperante y necesario que cada gobernador cada gobernador alcalde alcaldesa esté gobernando junto al pueblo y este no es cualquier pueblo presidente este es el pueblo organizado este es el pueblo de Chávez el pueblo que Chávez nos enseñó y nos formó para llevar las riendas de la revolución bolivariana junto a usted nuestro hermano Nicolás Maduro nuestro presidente obrero nuestro presidente comunero y de esta forma nosotros estaríamos avanzando en esos aspectos también es importante resaltar que las comunas que los comuneros las comuneras le hicieron un llamado bien importante a la asamblea nacional constituyente y que tiene que ver con la revisión de todas y cada una de las leyes del poder popular y además de revisar nuestra ley del poder popular la creación de los reglamentos respectivos en tantas leyes hagan falta y sea necesario es fundamental que vayamos en concordancia con lo que venimos planificando haciendo y con lo que venimos ejecutando entonces nosotros en el marco de la asamblea nacional constituyente y específicamente en el marco de la comisión permanente para el fortalecimiento de la democracia participativa a las comunas y los consejos comunales le decimos a las comuneras y a los comuneros que allí vamos a estar en vanguardia para que en conjunto con el parlamento comunal nacional nosotros podamos avanzar en la discusión y revisión de todas y cada una de las leyes del poder popular eso es fundamental también solicitamos y eso se lo pedimos en primera línea a nuestro ciudadano ministro convocar ministro Aristóbulo Isturi en los próximos días a un gran congreso nacional de comunas y consejos comunales es fundamental ir diseñando los elementos tácticos que vamos a llevar en los próximos días para el fortalecimiento y para la concreción del estado comunal no podemos hablar de socialismo si no tenemos el estado comunal eso es una responsabilidad compartida es una responsabilidad que nos toca no solamente al poder ejecutivo sino también al poder popular y en ese sentido nosotros solicitamos ante esta plenaria la instalación de ese congreso nacional comunal nosotros si bien es cierto hemos venido en los últimos años ciudadano presidente formándonos cada día cada día hemos venido demostrando que mediante la organización popular podemos seguir avanzando rumbo al socialismo bolivariano que era el gran sueño de Chávez y en ese sentido nosotros también proponemos para acrecentar la formación de las comuneras y los comuneros que se decrete que usted lo haga ciudadano presidente decrete la conformación de la universidad del poder popular la universidad de las comunas es fundamental que vayamos en concordancia y nos vayamos desarrollando y formando en función de lo que venimos haciendo es necesario entonces que también seamos mujeres y hombres bien formados para asumir las riendas que sean necesarias para gobernar junto a usted señor presidente yo debo indicar también porque los números son importantes en estos cuatro días que tuvimos de debate en cada uno de los 23 estados del país y en distrito capital ahí estuvimos debatiendo en 1550 comunas en 6500 consejos comunales con un universo de más de 18 mil voceras y voceras de consejo comunal debatiendo cada una de esas seis líneas que usted nos presentó y que nosotros asumimos como responsabilidad del pueblo venezolano en ese sentido ciudadano presidente para culminar y dar el derecho de palabras en las otras líneas de acción a mis camaradas que me acompañan el día de hoy solo debo decirle y le dejo como reflexión esas últimas palabras que le dijo nuestro comandante supremo nicolás te encomiendo a las comunas como te encomendaría mi vida comuna comuna gracias presidente vamos a dar la palabra a Robin Daniel Torrealba de la unidad de la unidad administrativa del consejo comunal Caño Hondo eso es en el municipio de Ricauta del estado Cogede mira vamos a hacer buenas tardes presidente mi nombre es Robin Torrealba vengo del estado Cogede el Cogede es invicto y productivo que ha venido defendiendo la revolución el día a día inmerso en el plan 2018 comunal de cereales y en el tema de los conucos presidente yo voy a ser muy énfasis en la propuesta que tenemos ya la compañera ha puesto alguna de esas propuestas pero en el marco del modelo productivo comunal que vamos empujando y desarrollando en estos momentos que se trata en la distribución y la comercialización de lo que producimos en cada comuna es importante resaltar presidente para nosotros tener el control de la producción y la distribución es importante que cada comuna emita una guía de movilización de cada rubro para poder tener el control de lo que producimos dentro del territorio de la comuna es importante también que no puede ser en el rubro de cualquier rubro de siembra de leguminosa sino cualquier mobiliario que pueda entrar en la comuna presidente lo digo con mucha responsabilidad porque a veces llegan cosas al territorio y la comuna no se da de cuenta que entró hay empresas que la hacen dentro de los territorios luego que la hacen en el caso de nuestra comuna ahorita hay una empresa que tiene unas gallinas y que no beneficia al pueblo con esta guía automáticamente esa empresa tiene que beneficiar al colectivo del territorio de la comuna sea como sea tiene que beneficiarlo y ahí vamos a tomar el control de la producción también quería acotar al presidente un fortalecimiento para el tema de los clas nosotros en Cogede estamos implementando bueno a nivel nacional se terminó el plan Conuco ¿verdad? hay un plan Conuco nosotros desde la comuna Zamora hemos tenido algunos análisis puntuales de este contamos con 1200 familia y unos 3500 habitantes dentro del territorio de la comuna nosotros allí estamos haciendo unos análisis presidente que es importante que todas las comunas produzcamos primeramente para nuestro territorio nosotros ahí mediante a la familia 1200 familias necesitamos producir en cada ciclo unos unas 35000 kilos de leguminosa eso nos va a permitir atender a la familia en el largo plazo de que venga la otra cosecha el otro ciclo nosotros estamos implementando allí presidente los centros de acopio para hacerle la distribución a nuestros clas ya que somos productores de leguminosa el tema de la yuca sucesivamente todos esos rubros que producimos dentro del territorio de la comuna también quería hacer énfasis en las tierras que no están inaproductivas presidente mucha gente que ha venido rescatando este o que tienen una extensión de tierra que uno va y habla con ellos para este que sean para nosotros producirlas en ese tema los compañeros manifiestan que no lo que hacen es engordar la tierra para venderla nosotros queremos que todas esas tierras en un barrido que va a ser la comuna que sean transferidas directamente a la comuna para ser producidas por los comuneros y comuneras es importante hermanos hermanas el tema de la distribución y allí podemos también fijar los precios que es el el dolor el el aumento que tenemos nosotros todos los días cuando el comunero el pueblo nos dice mira fulano está vendiendo con precio alto la comuna somos un gobierno comunal y nosotros desde el gobierno comunal Pedro va a vender frijol en el territorio comunal tiene que pasar por el gobierno comunal primero para que nosotros sepamos a cómo le va a vender el pueblo y revisar otra cosa presidente el tema de agropatria es importante también señalar allí que trabajemos en conjunto hay productores que producen y bueno esto hay que decirlo aquí porque estamos en un diálogo nuestros productores compran insumos revendidos que vienen de esa agrotienda ve entonces a veces nosotros para controlar ese productor se nos hace difícil nosotros tenemos un plan hay 201 pequeños y medianos productores con uquero dentro del territorio de la comuna que abarca la comuna Zamora vive en tierra de Ricaute ya introducimos el listado de productores a agropatria cada superficie lleva lo que produce en el año y cuánta cantidad de insumos requiere el compañero en el año no es posible que a veces se presenta la cosa que yo como productor voy a agropatria compro 10 litros compro 10 litros de glifosan y voy a utilizar uno solo entonces allí ese compañero está privatizando a 9 productores más eso lo estamos ordenando ya en el marco de la organización de la base de la comuna y en el marco de crear conciencia en la transformación del nuevo modelo productivo económico comunal así estamos trabajando presidente quiero también informarle desde el año 2015 venimos trabajando con el plan siembra comunal mi persona es responsable de los insumos que se le entregan a los productores tenemos una metodología de trabajo presidente trabajamos por 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 fase de la producción a medida que la producción vaya vamos entregando insumos tenemos un centro de acopio el tema del siniestro a la hora de un siniestro no se va a perder todo creando conciencia en el productor te entregó la uria utiliza todos los insumos para fortalecer lo que es el nuevo este productivo comunal eso allí estamos trabajando presidente enmarcado en lo que usted ha venido explicando que somos nosotros los que vamos a salvar el pueblo en conjunto con usted sabemos que usted está dando el todo por el todo eso lo hemos venido explicando el debate permanente el día a día todavía hay personas que dicen que no hay una guerra económica si la hay compañeros eso tenemos que estar claro nosotros los que estamos al frente de las organizaciones somos los caballitos que debemos que estar claro hacia donde vamos tenemos que educar a nuestro pueblo hacia donde vamos solamente produciendo vamos a defender nuestra patria defender nuestra identidad comunal compañero identidad comunal comunal que no produzca compañero se queda atrás se queda atrás y las comunas tenemos que ser por naturaleza productivo bueno presidente desde Cogede agradecido verdad por este diálogo que creo que es importante que como decía la compañera reunirnos mensual o lo que acople a su agenda también porque de eso también lo tenemos que acoplar pero más allá del tema del seguimiento y control nosotros también ahorita estamos trabajando presidente en el banco de las comunas financiamiento que nos van a dar a los bancos de las comunas en la nueva transición económica comunal nosotros estamos ahí elevando algunos proyectos en el tema de las panaderías herrería bloquera para profundizar lo que son los territorios comunales bueno desde aquí enormemente agradecido un saludo a todos los productores y productoras del país que son los héroes son los batallores de la patria sembrando todos los días gracias presidente gracias vamos a darle la palabra al compatriota alfredo enrique gonzález barreto alfredo enrique es de la comuna del 23 de enero de la comuna simón bolívar comuna socialista simón bolívar de la parroquia del 23 de enero sí buenas tardes presidente fíjense ya los compañeros que me han antecedido ya han abierto ese abanico de posibilidades de que nosotros a través de la defensa de la patria que las comunas sean el pilar fundamental precisamente en el contexto internacional y el contexto nacional para la defensa de la patria que sean las comuneras y los comuneros un ejército cuente con este ejército presidente presto las 24 horas para defender la patria en segundo lugar presidente hay una propuesta el tiempo es corto pero hay una propuesta uno que hay que desarrollar el sistema defensivo territorial en las comunas a través de los cuerpos de combatientes combatientas y combatientes número tres que se formen a los cuerpos de combatientes en su ámbito territorial que no salgan de su ámbito territorial para que puedan cohesionar para que la presto operacional sea eficiente y con eficacia y tercera línea presidente que es la línea digamos una línea usted ha llamado al diálogo a la paz y en el marco de la quinta línea que es la defensa integral nosotros de la milicia bolivariana y desde aquí quiero saludar a mis hermanos mi hermana de la milicia también que son comuneras y comuneras y bueno yo me he encaminado aquí como oficial de milicia para aportar un granito y formar todo un ejército cuente con este ejército presidente que este es el ejército que va a la pelea así como lo hicimos el 20 de mayo a las 5 de la mañana nos uniformamos y nos levantamos con la unidad de batalla chavista con la VCH con los CLP a la batalla gracias presidente Chávez vive independencia y patria socialista bueno tiene la palabra el presidente recibió al presidente un aplauso pues viva la patria gracias camarada comuneros y comuneras feliz de estar con ustedes y de recibir tanto amor de recibir tanto apoyo de ustedes pero sobre todo de recibir las propuestas concretas que viene de la lucha concreta de la práctica concreta que viene de la experiencia vivida y de la experiencia vivida de base la propuesta que es una idea comprometida que es una propuesta para un comunero una idea comprometida comprometida con la práctica con la realidad con los resultados si algo debemos aprender nosotros quienes tenemos funciones de gobierno si algo deben aprender los ministros y las ministras compañeros los viceministros viceministras los altos cargos de empresas públicas es aprender a ser como los comuneros y las comuneras humildes trabajadores transformadores prácticos militantes de la verdad militantes de la revolución yo por aquí no me escucho ustedes me escuchan levanten la mano los que no me escuchan cada como la van a levantar si no me escuchan por aquí me escuchan al que no me escucho soy yo entonces gracias a Calona un aplauso a Calona por este logro del sonido necesitamos compañeros se lo dije hace dos días a los trabajadores petroleros una gran revolución ética moral espiritual y nosotros necesitamos convertir la ética comunera la militancia la práctica comunera como creación de nuestro comandante Chávez en una escuela revolucionaria para el buen gobierno alguien de ustedes dijo no solo hace falta ser un buen gobierno hay que hacer un gobierno revolucionario no se si fue Aristóbulo que lo dijo Aristóbulo esta enfermito tiene fiebre vino con fiebre para acá no debió haber venido verdad pero es que Aristóbulo es hiperquinético no para le dieron una pastillita y y un guarapito comunero se no le pega nada vale no solo hace falta ser un buen gobierno hace falta ser un gobierno que haga la revolución quiere decir que decir buen gobierno es el gobierno que atiende al pueblo y hace la revolución hacia el futuro y la mayor revolución que nosotros tenemos que hacer compañeros compañeras en este periodo que nos lleva hasta el 2025 es la revolución de las comunas es la construcción del Estado comunal la sociedad comunera la patria comunal en cada en cada comunidad en cada en cada urbanismo en cada calle en cada esquina en cada escalera en cada cancha sin lugar a dudas no estamos partiendo de cero. Hay un saldo positivo desde que nuestro comandante Chávez inició la revolución comunal, desde que el comandante Chávez llamó al pueblo a organizarse en consejos comunales y luego en comunas. Son procesos históricos que van generando conciencia en millones, que van generando organización y que van dejando un saldo. Hoy por hoy yo les puedo decir, porque lo conozco bien, conozco muy bien lo que voy a decir, hoy por hoy no hay en Venezuela un venezolano o una venezolana que no reconozca la importancia de organizarse en consejo comunal para mejorar su comunidad, para avanzar en el embellecimiento de su comunidad, para lograr que lleguen los CLAP, para lograr transformar la comunidad, para defenderla y garantizar la seguridad. Hemos ganado desde el punto de vista cultural, político e ideológico un terreno que no teníamos hace 10 años. Cuando surgieron los consejos comunales, la derecha apátrida hizo una campaña que los consejos comunales se iban a meter en la vida de la gente, que los consejos comunales era comunismo, era el concepto manipulado, que le iban a expropiar la casa, que le iban a expropiar el terreno. ¿Cuántas cosas nos dijeron? Que hasta se nos olvidaron ya. Y poco a poco, con perseverancia, los consejos comunales nacieron de los humildes, del ama de casa, del trabajador, del albañil, del hombre de la calle, del hombre y la mujer de la tercera edad, de la juventud. Y poco a poco los consejos comunales fueron asumiendo las tareas que la revolución le ha dado. La última gran tarea que yo le di en el año 2016-17 a los consejos comunales era que asumieran los CLAP como respuesta a la guerra económica de desabastecimiento que la oligarquía nos metió durante todos estos últimos años. Y hoy puedo decir Noris, Noris, del Guarataro, saludo a la gente del Guarataro, los vecinos por aquí cercanos, a la vecina Erika Faría del Guarataro, la parte arriba del Guarataro, los eucaliptos, que queda al lado del barrio Las Piñas, y el barrio Las Piñas para el 23. Igualmente Robin, ¿dónde se quedó Batman? Me imagino que ese chiste se lo hace toda la vida a Robin, ¿verdad? Robin, ¿y a Batman? Pero Robin Torrealba, del llano venezolano. Igualmente Alfredo González, comunero y miliciano. Hoy podemos decir, gracias a los consejos comunales, gracias a la comuna y gracias a la Unión Popular Comunera, los CLAP son todo un éxito y atienden a la familia venezolana y le garantizan la tranquilidad de abastecimiento al pueblo humilde. Gracias a ustedes. Ahora hay muchas tareas. Yo lo primero que quiero garantizar, compañeros y compañeras, comuneras y comuneros, que de verdad lo hagamos. Yo me comprometo, total y absolutamente, a por lo menos una vez al mes, a hacer una larga sesión de trabajo para revisar el plan nacional de las comunas y para revisar todas las iniciativas y todas las decisiones y acciones que vayamos tomando en función del desarrollo integral del país, del plan de la patria 2025. Yo me comprometo total y absolutamente. Ahora lo que pido, lo pido, por el amor de Dios, hagámoslo, hagámoslo bien, unitariamente. Porque yo la otra vez creé el consejo presidencial, pero eso se quedó en el pasado y después me enteré que todos los consejos presidenciales que creé estaban divididos. Todos, todos, yo creé como ocho consejos presidenciales. Yo quiero retomar el consejo presidencial, pero de manera unitaria, amplia, humilde. Hoy estamos a 7 de junio. 7 de junio. ¿Cómo se dice junio en inglés? ¿Tú qué hablas inglés? ¿Cómo se dice junio? June. 7 de junio. Hoy, 7 de junio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Debemos, en primer lugar, para tener un plan, hace falta una agenda. Estoy de acuerdo con lo que dijo Nori, Robin, Alfredo. Un gobierno directo. De acuerdo. Aprobado. Un gobierno comunero. De acuerdo. Aprobado. Reactivar el consejo presidencial con nuevos cuadros. Aprobado. Pero necesitamos dos cosas. Camaradas y camarados. Necesitamos dos cositas. Uno, una agenda permanente. Yo asumo plenamente, Aristóbulo, la agenda que me has mandado en el informe de rendición de cuenta. La asumo. Una agenda permanente de avance, de toma de decisiones, de revisión, de mejorías, de rectificación, con impactos nacionales, estadales, sectoriales. Aquí está una agenda. Lo primero que digo es, elaboren una agenda. Me la mandan, la aprobamos. Y es la agenda de trabajo para lo que resta del año 2018, rumbo al 2025, en el plan de la patria, que el pueblo ha aprobado el 20 de mayo pasado. Aquí está la agenda. Los bancos comunales, prioridad. A uno, uno. Bancos comunales, prioridad. Para el financiamiento, para el ahorro. Yo quiero meter el petro, a través de los bancos comunales, para que el petro le llegue al pueblo, en su comunidad, en su hogar. Y empecemos a utilizar el petro para la vida diaria del pueblo. ¿A través de qué? Del banco comunal. A través del banco comunal. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Estoy preparando el plan de ofensiva económica social a detalle. Que voy a lanzar con fuerza en las próximas semanas. Para impulsar los grandes cambios que en la economía el pueblo quiere y que el país necesita. Esta es una de las ideas. Se me chispoteó. Pero es que estamos entre los comuneros. ¿Cómo me he guardado ese secreto? Yo quiero meter el petro a través de los bancos comunales. Para dinamizar una nueva vida económica con nuestra criptomoneda. ¿Qué les parece? Fabuloso. Igual en la agenda, el plan de siembra comunal. Estoy aprobando 2.480.000 millones de bolívares para pasar de 53.000 hectáreas a 200.000 hectáreas del plan siembra comunal de las comunas a nivel nacional. Estoy aprobando 40.000 millones de bolívares para garantizar un millón de kits escolares para los estudiantes en el inicio del año escolar 2018-2019. Un millón o más o más. Un millón o más de kits escolares hechos por los comuneros. Los que hicieron para este año una belleza. Llegaron a más de un millón de hogares. Uno los ve en la calle. Todo el mundo tiene su moral tricolor del kit comunero. ¿O no? A los niños les llegó su kit completo. Tenemos que acelerar el plan textil comunal. Aristóbulo. Igualmente el plan de artículos de aseo e higiene personal para ampliar los CLAC a nivel comunal. Aristóbulo, ¿quiere decir algo? Porque me pegaste la gripe, Aristóbulo. Decía, presidente, que en el artículo de limpieza, este año nosotros tenemos un millón 300.000 kits. Un millón de artículos de limpieza. Y tenemos, estamos probando con los 300.000 de artículos de tocador, champú, enjuague, que son de higiene personal. 300.000. Estoy aprobando 3 millones de dólares para completar la importación de la materia prima para cumplir con 1.300.000 artículos de aseo e higiene personal avanzando en el campo productivo. Igualmente, compañero, esto que le voy a decir, no porque esté en cuarto lugar, no, yo lo pondría hasta en primero. Nuestra batalla contra la guerra criminal de precios y la inflación inducida es una batalla de diaria, dura, compleja. Por un lado, protegiendo el empleo, el ingreso, el carnet de la patria, protegiendo con los bonos a la gran misión hogares de la patria, a las personas con alguna discapacidad, a las mujeres del parto humanizado. Por otro lado, protegiendo la gran misión hogares de la patria, vamos rumbo a 6 millones de hogares. Por otro lado, tenemos que regularizar y estabilizar el remarcaje criminal de los precios. Y eso solo lo puede hacer el pueblo comunero, más nadie. Por eso tenemos que avanzar en la designación, acreditación oficial de los fiscales de los CLAP a lo largo y ancho del país. Fiscales CLAP. Nos hemos quedado un poco lentos en eso. Yo quiero una propuesta concreta. Ya, Aristóbulo. Quiero una propuesta concreta. Bueno, ya es ley, mi hermanito. Usted se leyó la ley. Ya es ley, lo aprobó la constituyente. Yo le pido a la constituyente, compañero Chávez, a todos los constituyentes. Y le pido a los equipos de dirección comunales, comuneros, una propuesta, a más tardar en 48 horas, para el nombramiento, la acreditación oficial de todos los fiscales comuneros de los CLAP para ir a las calles a regularizar y a imponer gobierno comunero. Que se respeten los precios. Que se respete al pueblo. Esa es la solución. No hay otra. Esa es la solución. Solo el pueblo, solo el pueblo, salva al pueblo. Esa es la solución. Esa es la solución. Todo lo demás es verdad. Hay que producir más, mejorar los sistemas de distribución. Pero el pueblo, si tiene toda la información de la producción, la distribución y el precio justo, el pueblo no deja que roben en una esquina, en un abasto, en una tienda, en un supermercado. El pueblo va con su poder constituyente y se impone hasta que al final Venezuela vaya recobrando la estabilidad necesaria y vayamos venciendo la guerra criminal, que se ha hecho contra nuestro pueblo durante estos años, pero sobre todo en este año 2018, donde la oligarquía se volvió loca. Se volvieron locos. Se volvieron locos porque venían las elecciones presidenciales. Y después de la tremenda victoria que tuvimos el 20 de mayo, quedaron más turuletos, más locos todavía, la oligarquía venezolana. Así que ahí tenemos una agenda, una agenda. Las casas de alimentación. Lograr las metas de las casas de alimentación barrio adentro. Un aplauso a las casas de alimentación. A los comedores de escuela. A los centros de recuperación nutricional. Estoy aprobando un billón cuatrocientos seis mil millones de bolívares para fortalecer y expandir el plan de las casas de alimentación y los comedores escolares. En esa agenda debemos agregar el plan de la gran misión vivienda Venezuela y la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Por las dos hermanas, hermanas siamesas. Son las comunas y los comuneros los que tienen que tomar la iniciativa y fijar la pauta de la gran misión vivienda Venezuela. Y volver a retomar los niveles de construcción y autoconstrucción que tuvimos hace unos años. Pero eso es ya. Y además, darle el impulso que necesite y que le voy a dar en el plan a la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor para consolidar el hogar popular, consolidar las comunidades populares. Ampliar, mejorar. Es tan importante la gran misión vivienda Venezuela como la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Porque barrio nuevo, barrio tricolor te llega a arreglar la casa. Ampliar una habitación, dos habitaciones, una platabanda, un baño, dos baños. Arreglar el techo tan importante. Las ventanas, la puerta, el friso. Y la comunidad, al vecino, a la vecina. Y llegamos y arreglamos y reestructuramos y recomponemos 100, 200 viviendas en una comunidad que se consolida. Allí donde tú has vivido, donde tú naciste, en tu barrio, lo ves ponerse bello y consolidarse. Barrio nuevo, barrio tricolor, tiene tanta importancia como la gran misión vivienda Venezuela. Está al mismo nivel. Y es en esencia, compañeros, compañeras, compañera blanca, es en esencia. La gran misión comunera, barrio nuevo, barrio tricolor, es en esencia comunas. Comuna o nada, barrio o nada, barrio nuevo o nada. Así que pónganlo en la agenda de los pasos que hay que dar. Y yo soy capaz de entregarle completo toda la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, a las comunas a nivel nacional. Para que sean ustedes quienes la dirijan. Estoy dispuesto ya. Dispóndase los pasos administrativos para pasarle a comuna, barrio nuevo, barrio tricolor de inmediato. Aprobado. 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! A hacer más con menos, ¿verdad? Erika del Valle, ¿cómo han construido sus casas los barrios de este país? Aprendiendo a rendir la arena, el cemento, la cabilla, los bloques, a parir los materiales, ¿verdad? Y luego la pinturita, el friso, la pintura. Todos sabemos qué significa construir su propia casa. Ampliarla, mejorarla, atenderla. Pariendo, pariendo, pariendo los materiales. Ahora con Barrio Nuevo Barrio Tricolor, tenemos una experiencia ya de varios años. Yo la convertí en Gran Misión hace cinco años. Ahora va a cumplir Aristóbulo Márquez. Averíguame cuándo cumple el aniversario de haberla convertida en Gran Misión, de haberla elevado a Gran Misión. Eso fue junio, julio del año 2013. Aproximadamente. Igualmente el tema del transporte, que hablan ustedes. Yo le he pedido a todos los alcaldes. Nosotros tenemos 308 alcaldes y alcaldesas. Yo le he pedido que hagan una reconfiguración de todas las líneas y permisos que tienen para las líneas. Porque aquí han comprado a muchas mafias sindicales y nos hicieron un paro de transporte el 20 de mayo y los días anteriores. Y se han dedicado a sabotear el transporte al pueblo. Y yo no me voy a calar eso. No me la voy a calar. Llamo a mis hermanos transportistas al combate contra las mafias. A los que se venden. Por un billetico de 50 dólares se le venden a una mafia. ¿Quieren pelea? Vamos a dar la pelea, pues. Por el transporte popular. Pido apoyo a los alcaldes, a las alcaldesas. Y pido apoyo a las comunas, a los consejos comunales. Vamos al combate. Está bien. Acepto el reto. Vamos hacia una revolución del transporte. Y espero tomar medidas en los próximos días que sean ejecutadas de manera eficiente en todos los municipios del país. Porque es a los municipios a los que les corresponde el transporte. Correcto. De verdad, de verdad, verdad, verdadita. Una sociedad democrática se construye con el protagonismo del pueblo. Nuestro comandante Chávez lo planteó desde el principio de la revolución bolivariana. Lo planteó desde el libro azul. Desde el libro azul, 1990, comandante Chávez planteó la democracia bolivariana protagónica. 1990, cuando todavía muchas de estas ideas no eran ventiladas públicamente, conocidas. Aquí se hablaba de una democracia representativa, burguesa, que era votar cada cinco años, elegir congreso, elegir presidente, y luego el pueblo, y luego el pueblo se olvidaba, lo tiraban para un lado. Y el comandante Chávez planteó, con su fe infinita en el pueblo, una democracia participativa y protagónica. Y en ese camino vamos nosotros, una nueva democracia socialista, donde el poder popular se ejerza de manera permanente, donde la soberanía popular resida y viva permanentemente en el pueblo. Esa es nuestra doctrina, esa es nuestra ideología, esa es nuestra convicción. Esos son nuestros principios. La democracia protagónica, popular, directa, socialista, basada en valores, en la educación y la cultura del pueblo, en una nueva cultura política del pueblo, en un pueblo con conciencia, que sepa hacer el autogobierno, el autogobierno popular. Y desde Venezuela decimos, frente a la derecha neoliberal, antipopular, que se ha impuesto en algunos lugares de América Latina, decimos, a los pueblos de América Latina, sí se puede, un modelo distinto, sí es posible. Una democracia distinta, sí se puede, sí es posible. Y es el llamado que yo le hago, a todo el pueblo de Venezuela, a creer en la democracia, a construir la democracia diariamente, a ejercer su poder soberano, más allá del voto, a ejercerlo participando en su comunidad, en el Consejo Comunal, en el CLAP, a expandir las comunas, y avanzar hacia las ciudades comunales. Tenemos que engarzar el plan nacional de una sociedad democrática, verdadera y profundamente democrática. La democracia no solamente es pegar cuatro gritos y la libertad de expresión, no. Forma parte, claro que sí, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de palabra, la libertad de organización, la libertad de movilización, que garantizamos, plena y ampliamente en Venezuela, como en ningún otro país de América Latina y el Caribe, las más amplias libertades. Es ejercitar la participación con las manos, con la palabra, con el pensamiento. Es autogobierno local, autogobierno comunal. Y en la unión de la fuerza de los autogobiernos comunales, el gobierno comunero nacional, el gobierno de las comunidades a nivel nacional, solo posible en una revolución socialista, compañero, compañera. Es una idea central y es mucho lo que hay que hacer todavía. Yo decía que habíamos avanzado sin lugar a duda. Cuando uno los ve a ustedes, el joven sencillo del barrio, la mujer trabajadora de la comunidad, el hombre que lucha y trabaja, cuando uno los ve a ustedes, ve que el futuro ya llegó a Venezuela. Y el futuro tiene un solo nombre, las comunas. Por eso nuestro comandante Chávez dijo, comuna o nada, la nada es la nada. Es la desesperanza. Es la nulidad. Las comunas es el futuro. Es la esperanza, es la democracia, es la libertad verdadera. La democracia y la libertad verdadera. ¿Quién puede engañar a un comunero? Nadie. Ustedes saben los problemas que hay, saben las soluciones. Y todos los días están pariendo y creando cosas nuevas. Y haciendo más con menos. Por eso yo digo que los comuneros son la escuela en donde nosotros debemos aprender las lecciones de honestidad, de eficiencia, de eficacia, de humildad, de buen gobierno. Ustedes son la escuela del buen gobierno. Porque no solo autogobiernan bien, sino que hacen la revolución todos los días. Es un mensaje central. Porque yo quiero agregar, sin lugar a duda, si nos estamos comprometiendo a hacer aunque sea, aunque sea, como decía un amigo mío, man que sea, una reunión mensual, man que sea una, unita, una pero bien sustanciosa, pudieran ser más de una. ¿Por qué? Porque yo les pido a ustedes un plan de crecimiento objetivo, verdadero y de expansión del número de consejos comunales existentes y del número de comunas necesarias a lo largo y ancho del país. Plan de crecimiento y expansión de las comunas. Verdadero. No vamos a decir, hay 50 mil consejos comunales. ¿Y dónde están? Yo prefiero que haya 10 mil, pero que los 10 mil funcionen. Y no nos caemos a coba con un papel escrito y una firma, no. No nos caigamos a coba, camarada. Vamos a sincerar la vaina. Plan de sinceración de la vaina. ¿Somos 10 mil? Somos 10 mil. ¿Cuántas comunas somos? 2 mil. Bueno, Chávez nos dejó una meta. 2 mil 19, 3 mil comunas. Y yo digo, las metas de Chávez son sagradas. Y 2019, cuando amanezca, llueva, truene o relampaguee, habrá 3 mil comunas, comandante Chávez. Comunas de verdad, verdad. Trabajando, funcionando, resolviendo, educando con el pueblo. 3 mil comunas habrá o más. Cumpliremos. Vamos a hacerlo. Mi camaradita. Está enfermito Aristóbulo. Que se vaya para su casa apenas termine, ¿verdad? Y mañana tiene reposo absoluto, 24 horas. Aprobado. Está como amarillo, ¿verdad? Te sientes mal. ¿Qué? Lo veo en los ojos. Tiene los ojos brillosos. Plan de expansión. Mire, yo soy el más feliz de la vida si ustedes me dicen toda la semana, presidente, vamos al Zulia porque vamos a juramentar 200 comunas que ya establecimos. Mire, presidente, vamos a Valencia que hay 200 comunas más. Mire, presidente, vamos a Barcelona que hay 300 comunas más. Yo sería feliz, me iría por todo el país a juramentar, a establecer y a apoyar con recursos las comunas y los consejos comunales. A darles un abrazo, yo personalmente. Hacer la revolución comunera. ¿Ustedes creen que se pueda? Sí. ¿Ustedes se comprometen conmigo? Sí. Yo me comprometo con ustedes. Por eso, man que sea una reunión mensual, pero todas las reuniones de trabajo que ustedes me propongan, yo voy. A Cogedes, a Portuguesas, a Barina, a Pure, a Miranda, a Caracas, a Vargas, a Monaga, a Del Tamacuro, a Bolívar, a Mazona, a Falcón, a Aracuy, a Lara, a todo el país, a Aragua. Otro tema importante, tomen nota, por favor, y me hacen un informe, Aristóbulo, mañana que vas a estar descansando, me hacen un informe de todas estas líneas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes van de reposo también? Ah, que ustedes hacen el informe. Y también, fíjense ustedes, es muy importante, yo el 13 de abril, el día de la Milicia Nacional Bolivariana, día de la Resurrección Popular, donde conmemoramos el aniversario del contragolpe revolucionario victorioso del pueblo, contra el golpe de Estado imperialista de abril 2002, todavía no existían las milicias y los milicianos, y el pueblo salió con lo mínimo de organización que el pueblo tenía en el 2002, más de seis millones de venezolanos salieron a las calles a derrotar el golpe de Estado oligárquico, militar, de derecha, proimperialista. El gobierno imperialista de entonces creyó que había derrocado a Chávez, y en 47 horas, el pueblo en insurrección popular, junto a los militares patriotas, rescataron a Chávez, rescataron la democracia, y rescataron la constitución de 1999, en tiempo récord, un verdadero milagro, un verdadero milagro. Imagínense si alguien intentara asaltar el poder en Venezuela, sería el principio del fin para toda la derecha golpista, así lo diría, si la derecha golpista se atreve a intentar asaltar el poder en Venezuela, la revolución bolivariana activaría un plan especial para radicalizar la revolución, en todos los sentidos, y sería el principio del fin para toda la derecha golpista, lo digo a tiempo, y lo que digo lo cumplo, lo digo a tiempo, señores imperialistas, no toleraríamos más conspiraciones. A buen entendedor, pocas palabras. Yo quiero paz, quiero reconciliación, quiero diálogo, claro que sí, y estoy dando todos los pasos para la paz, la reconciliación, el diálogo. Han salido en libertad, gracias a la Comisión de la Verdad, la constituyente, a petición mía, 79 personas que estaban procesadas por delitos de violencia política contra la democracia y el país. 79 activistas políticos que fueron capturados infragantes y quemando, destruyendo, rompiendo en los planes de las guarimbas derrotadas del año pasado y de los años anteriores. yo he dicho y lo ratifico, todo eso fue contra el pueblo, pero al final fue contra mí, porque venían por mí. todo su odio contra la revolución, contra el chavismo, contra Bolívar, todo su odio contra este hermoso experimento de la revolución del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, todo el odio de las castas, de la oligarquía y del imperio, al final se ha concentrado y lo concentra contra un ser humano, este hombre de a pie que está aquí, Nicolás Maduro Moro, este obrero que está aquí, Nicolás Maduro Moro, que por decisión de un pueblo soberano es presidente y ha sido reelecto presidente hasta el 2025 por la conciencia y el voto popular. No tengo la culpa de que el pueblo me haya postulado y me haya reelecto. Y por eso les digo, ellos han concentrado todo su odio y frente al odio de ellos yo invoco el amor del pueblo, el amor a la patria frente a los planes violentos invoco la paz. Y yo les digo a ellos, a todos, si de algo vale y vale la palabra de un revolucionario hijo de Chávez, presidente de la república, reelecto, yo a ustedes los perdono y los llamo a hacer votos por la paz, a abandonar el camino de la conspiración, del complot, del intervencionismo, del golpismo. Ustedes me entienden, ¿verdad? Yo ahorita tengo abierto mi corazón y veo el futuro y viendo el futuro clamo por la paz, lucho por la paz, lucho por la paz, soy un guerrero de la paz, un guerrero de la paz, que sabe perdonar e invitar a la paz, pero sabe combatir también por la paz, cuando hace falta combatir. No soy un tontuelo inocente, un tontuelo inocente, no, adiós rogando, y con la revolución avanzando y con la revolución triunfando. Soy un hombre de oración, sí, compañero, soy un hombre de oración, camarada Elías Agua, somos hombres de fe, de oración y cuando oramos a nuestro Padre Creador, cuando oramos y pedimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos a los espíritus superiores de esta tierra, nosotros y yo lo hago en serio, de corazón y he visto la mano de Dios en momentos cruciales de mi vida y he visto la mano de Dios en momentos cruciales de la patria en los últimos años, he visto la mano de Dios protegiendo a nuestro pueblo pero como Ali primera decía no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz cantemos con Ali no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no basta rezar aunque hay que rezar hace falta luchar imponer la justicia imponer la verdad movilizar al pueblo y tener al pueblo consciente en la lucha hay un solo camino la lucha del pueblo en las calles como lo hemos hecho nosotros con cuatro elecciones seguidas como lo hemos hecho con el pueblo de manera permanente por eso digo si de algo vale y pido a Dios que me llene de sus bendiciones yo perdono a mis enemigos y pido justicia y tiendo mi mano y llamo a una gran pacificación a un gran diálogo nacional aquí mismo en el despacho uno de Miraflores he recibido a partidos políticos de la oposición ustedes lo han visto verdad he recibido a líderes al candidato Javier Bartucci a los partidos políticos de la oposición a los gobernadores y gobernadoras de la oposición en los próximos días van a continuar las medidas de beneficio y libertad para el resto de los políticos incursos en delitos de violencia que han estado procesados por la justicia venezolana de manera justa por los delitos cometidos en los años anteriores y yo pido paz y creo que en Venezuela va a seguir consolidándose el camino de la democracia solo si avanzamos en revolución si la revolución se estanca habrá desestabilización si la revolución retrocede habrá contrarrevolución pero si la revolución y el pueblo avanzan habrá paz habrá prosperidad habrá tranquilidad habrá reconciliación habrá estabilidad así que la garantía de la estabilidad de la paz la tranquilidad la felicidad nacional la prosperidad es que la revolución avance y uno de los elementos claves de avance son las comunas por favor por favor camarada no fallemos vamos a expandir las comunas en todos los estados todos los municipios en todas las parroquias vamos a expandir los planes de las comunas productivas vamos a retomar con fuerza la agricultura urbana en cada comunidad en cada barrio en cada hogar vamos a avanzar en las líneas de este plan con mucha fuerza tenemos una base poderosa hay columnas si nos planteamos construir un edificio alto ancho amplio y sólido tenemos las columnas ya ahí están sólidas tenemos la experiencia tenemos los líderes y las lideresas tenemos la escuela la experiencia el plan tenemos el gobierno nacional tenemos un presidente comunero que más queremos no podemos fallar es tiempo es tiempo de avanzar de acelerar de expandir las fuerzas comunales y lo que planteaba Alfredo tiene razón yo el 13 de abril di una orden y una decisión y anuncio que ya firmé los recursos para nosotros expandir la milicia nacional bolivariana los cuerpos de combatientes en los barrios en las comunidades y en las fábricas del país y llegar a un millón de milicianos y milicianas a nivel nacional un millón un millón de milicianos y milicianas armados con armas estamos hablando de la seguridad ¿verdad? ¿les parece? ¿seguimos hablando de este tema o lo abandono? no digo yo porque en las asambleas como a veces agarro un remolino con un tema si hay algún tema bueno algún vocero que diga ese tema pero levanta la mano porque estamos hablando de un tema muy importante cuando yo digo que habrá paz estabilidad y tranquilidad en el país solo si la revolución avanza es cuando digo que hay que avanzar por el camino de las milicias en un solo plan en una sola estrategia de la fuerza armada nacional bolivariana con su concepto estratégico de defensa integral de la nación ya el general en jefe Vladimir Padrino el almirante en jefe comandante estratégico operacional Remigio Ceballos y el comandante de la milicia nacional bolivariana el comandante general Leal Tellería ya están montados en el plan pero además de manera ferviente y apasionada porque me consta que Padrino Ceballos Leal Tellería y todo el liderazgo militar del país ama las milicias creen las milicias y yo puse un año de plazo quiere decir que el 13 de abril del 2019 ya debemos tener un millón de milicianos vinculados a las comunas del país defendiendo territorialmente la patria que querían plantear ustedes en la escuela quien va a decir algo de eso compañero aquí ojo verde tu eres Batman Robin Batman y Robin presidente buenas noches en el punto de la seguridad para nosotros no el tema de la seguridad no ustedes estaban gritando un tema de la escuela yo quiero escuchar no no improvise si tu no tienes el tema deja que hable otro compañero si lo tiene claro como te llamas tu Junior Mejías Junior 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 Mejías Junior dale pues presidente sabe que nosotros los comuneros somos unos sujetos políticos con una visión integral cuando los compañeros plantean el punto de las escuelas verdad es muy importante para nosotros el proceso de la infraestructura desarrollar la infraestructura de nuestro territorio pero más importante presidente es que se asuma la cultura la educación de una nueva forma de gobierno desde la escuela porque si nosotros analizamos presidente está tirando flecha compadre ¿quién va a tomar la palabra por allá atrás? está tirando flecha de la buena oíste premio huayca y puro de oro ¿quién va a hablar de ustedes? tú flaco dale la palabra al flaco que está aquí mira ¿cómo te llamas tú? vamos a ver porque es un tema que mueve la pasión por aquí por lo menos buenas noches señor presidente ¿cómo te llamas tú camarada? mi nombre es Johnny Figueredo Johnny pertenezco a la comuna socialista corredor cultural Maracay como te quiero ¿de dónde eres tú? Maracay Estado de Aragua Maracay bienvenido pues gracias esto es los compañeros y compañeras plantean es la seguridad de la infraestructura referente a que ha habido muchos robos en las escuelas entonces es necesario ese es el tema que ustedes querían plantear exactamente afortunadamente tenemos Elías Agua aquí continúa Johnny ok entonces ese es el detalle que están pidiendo los compañeros voy a poner el caso donde estoy a mi hija en la marea Teresa del Toro en la barraca que tenemos un conflicto de infraestructura que todavía estamos esperando hace dos años que construían el preescolar y ya estamos en espera de eso y en estos días se metieron a la escuela donde estoy a mi niña y se robaron un montón de cosas bandidos entonces se ha pasado carta a las instituciones del estado y todavía no hemos recibido respuesta a referente a la seguridad por ejemplo ese caso pero me imagino que eso debe estar ocurriendo a nivel nacional entonces bueno yo quisiera que el compañero Elías Agua nos ayudara en el tema yo sobre este tema pudiera adelantar un micrófono por favor lo primero a la constituyente le voy a pedir algo inmediato constituyente pero ya inmediato transmítale esta información a la presidenta Delcy Rodríguez gracias aquí disculpe presidente un comentario un comentario y continúa nosotros este tipo de delitos no los podemos aceptar porque son delitos contra los niños y las niñas y que se mete contra el niño y la niña y el futuro de Venezuela tiene que ser castigado con todo el poder que pueda tener el estado yo quiero que se haga una reforma del código penal y se incluyan inmediatamente las más altas penas a aquellos que roben o asalten establecimientos educacionales pero con las más altos castigos penas sin beneficio de ningún tipo pero de manera inmediata se lo pido al doctor Germán Escarrar si me está escuchando vía fast track en la constituyente es lo primero que pido Johnny tienes algo que agregar si bueno la intención también es que los compañeros de la milicia bolivariana se incorporen a este medio de seguridad ahora entiendo porque estoy de acuerdo también otro elemento importante disculpe una invitación especial nosotros en Maracay en el municipio de Girardot recientemente ya hemos constituido ocho comunas para nosotros sería un grato placer que usted pueda asistir a Maracay y pueda hacer la juramentación de estos compañeros y compañeras de las diferentes comunas que se han construido recientemente aprobado la próxima semana estamos allá anótalo en la agenda compañero ministro Marquez Johnny te felicito gracias Elías Jagua Milano buenas noches compañero presidente buenas noches comuneros y comuneras de la patria saludo Aristóbulo si presidente recuérdense que el año pasado conversamos el almirante Ceballo usted y mi persona sobre este tema y estábamos trabajando la idea compañeros compañeras de retomar lo que antes existió en las escuelas que era el conserje escolar en cada escuela había un conserje escolar que incluso vivía en la escuela y lo que conversamos pero en verdad no lo avanzamos por toda la dinámica de cosas era crear el miliciano escolar un hombre un hombre o una mujer que con su familia pudiera estar en la escuela tomar la escuela como punto y círculo para la defensa integral de la comunidad la organización y trabajar conjuntamente con la comunidad en el cuido de la escuela porque más allá de que pongamos un miliciano que es posible son 25 mil instituciones educativas presidente pudiéramos tener dos por escuela son 50 mil eso es perfectamente posible pues ingresarlos como parte del personal del ministerio para el cuido de las escuelas con tareas específicas también con la comunidad pero eso no es suficiente si la comuna no gobierna el territorio y cuida la escuela que ahí está el tema central si la comunidad no sea propia de la escuela no la hace suya no solo para que no la roben sino para el mantenimiento para el cuido porque es allí donde efectivamente está el gobierno en el territorio como lo concibió el comandante Chávez y como usted se ha empeñado en desarrollarlo yo creo que es totalmente factible presidente que lo trabajemos aceleradamente con el comando estratégico operacional con la comandancia de la milicia pero sobre todo involucrar en una de las tareas fundamentales del gobierno comunal el cuido del patrimonio de la escuela muy bien elías excelente orientación yo propongo una reunión inmediata donde esté el general Vladimir Padrino Remigio Ceballos comandante estratégico operacional donde esté el ministro Reverol donde participe el ministro Aristóbulo y el ministro de educación Elías Agua Jum el equipo nacional de los comuneros y ventilemos esas respuestas yo de un principio estoy totalmente de acuerdo y es posible fíjense ustedes en el campo político pongo un ejemplo la experiencia de las unidades de batalla Bolívar Chávez UVC alrededor de las escuelas que son centros electorales es casi un mismo modelo pero para otro objetivo que es el objetivo de la cohesión de la seguridad de la escuela y de la seguridad de la comunidad yo a esta reunión agregaría al comandante de la Guardia Nacional por el proyecto de la Guardia del Pueblo que es un proyecto hermoso que hay que tomar y retomar con fuerza Mimú Vargas camarada saludo secretario general del movimiento por la paz y la vida vamos a dar un aplauso vale gran Mimú estás viendo la final de la NBA demasiado Golden State ¿verdad? demasiado equipo meten toda de tres el equipo de Cleveland como que no va a tener vida a pesar de tener a LeBron James tu opinión también mañana ya llega al final van a ganar 4-0 bueno saludos a Golden State ninguno quiere ir a la Casa Blanca después del triunfo ¿por qué será? ¿ah? comentario pues válido fíjense ustedes es muy importante esta respuesta fíjense ustedes queridos camaradas queridas camaradas como los problemas van surgiendo y con el autogobierno surgen soluciones a veces hay soluciones coyunturales que algunos llaman paños calientes a veces es necesario porque si tú tienes una fiebre fuerte te pones un trapito te la bajas un poquito pero después tienes que ir a la infección bueno hay que garantizar la seguridad pero hay que ir a fondo con el movimiento por la paz y la vida a buscar quién fue que robó esa escuela buscarlo agarrarlo y decirle pero mijo ¿qué tienes tú en el corazón para ir a robar una escuela para ir a robar a un niño que puede tener en el corazón alguien que se atreva a robar una escuela y dañar donde estudian los niños y las niñas ¿qué puede tener una persona como esa? para mí es un criminal tan criminal como un asesino porque está asesinando el futuro de la gente así que fíjense como con el autogobierno surgen respuestas propuestas soluciones decisiones gobierno directo democracia verdadera ¿ustedes creen que esto lo hace otro presidente de la república? por ejemplo en Chile el pinochetista Sebastián Piñera ¿ustedes creen que se reúne a debatir con el pueblo las soluciones para el pueblo? no porque él es hijo de pinochet Sebastián Piñera es un multimillonario que tiene en las cuentas tres mil millones de dólares no le importa el pueblo le importa su dinero está arrugadito de tanto billete que tiene arrugadito viejito pero arrugadito arrugadito de tanto billete inmoral que tiene esto solo lo puede hacer un presidente demócrata y yo soy el presidente más demócrata de todo el continente americano no solo porque gano elecciones sino porque gobierno con el pueblo en gobierno directo democracia directa y eso debemos defenderlo muy buenas las propuestas de Elías de Yoni quiero saludar de manera muy especial al equipo que viene victorioso bueno si estábamos hablando de Golden State algunos de ustedes no saben que es Golden State un equipo de básquet como de Marte unos marcianos contra Cleveland el otro equipo de básquet son los dos grandes equipos están en la final Golden State lleva tres ganados ayer ganaron 110 a 102 estuvo cerrado el juego pero los dos juegos anteriores eso fue una paliza si en la NBA está lo mejor lo mejor del básquet mundial sin lugar a dudas Venezuela tiene una cancillería de las grandes ligas que viene de ganar el campeonato mundial en Washington vienen victoriosos un aplauso al canciller Jorge Riazza a los vicecancilleres al equipo de trabajo de la cancillería revolucionaria bolivariana chavista y victoriosa de Venezuela que viva la diplomacia bolivariana hemos obtenido una victoria una victoria y el imperialismo como la asamblea general de la OE era en Washington se volvió loco el imperialismo está loco 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 y se desplegaron a amenazar a todos los gobiernos oído oído se lanzaron a amenazar a todos los presidentes y a todos los primeros ministros de los 33 países de América Latina y el Caribe amenazarlos personalmente amenazarlos con quitarles financiamiento con reducirles el turismo con quitarles cuotas comerciales con expulsar a los migrantes que viven en Estados Unidos amenazas nunca antes había ocurrido algo así nosotros ya hemos derrotado el imperialismo en otras ocasiones hace dos años lo derrotamos en República Dominicana era el gobierno de Barack Obama y el propio John Kerry secretario de Estado fue a recibir su derrota en República Dominicana cuando intentaron aprobar un documento también para expulsarnos de la OEA y no lo lograron 2016 en el 2017 fue en Cancún México ya había llegado el gobierno de Donald Trump se dice así ¿verdad? Trump yo le decía Trump lo mismo y mordieron el polvo de la derrota por primera vez de manos de la diplomacia bolivariana humilde firme que con la verdad sale a defender a Venezuela pero este año empezaron desde hace dos meses visitaron a todos los gobiernos amenazaron a todos los cancilleres como era en Washington era más dura la pelea era más dura la pelea en Washington porque es la capital del imperio yo no recuerdo una asamblea general que se haya hecho en Washington en mucho tiempo no sé cuánto tiempo no sé si los expertos Carlos Ron Alexander Raúl Raúl Lee William Castillo Gordil Iván Comegente Comegente no sé si ustedes recordarán la fecha antes que en Washington se haya hecho una reunión de estas características yo no la recuerdo camaradas Yuri Pimentel Rubén Molina de Katia mira ese que está ahí mira Calvito Rubén Molina vive en la laguna de Katia párate mi hijo ese que ustedes ven ahí vive en la laguna de Katia en los Magallanes y es vicecanciller de la república y se fue a Estados Unidos y formó parte de este equipo de este equipo de ensueño equipo campeón para poner un ejemplo pues de tanto yo lo conocí en el barrio brisas de propatria arriba algunos de ustedes lo conocen brisas de propatria queda arriba pues hacia fe y alegría arriba yo lo conocí a él siempre lo cuento porque él era miembro de un comité cristiano de base y leían la biblia y oraban creo que una reunión en Washington no se había visto y esto es importante yo decírselo a nuestro pueblo nosotros hemos pasado soportado resistido la más grande presión y la más grande agresión que jamás gobierno alguno en los Estados Unidos en Norteamérica en dos siglos se haya hecho contra Venezuela y hemos salido victoriosos hemos derrotado al vicepresidente Mike Pence y a todo el equipo de agresión a Venezuela hemos salido victoriosos campeones en la OEA campeones yo por eso todavía falta mucha lucha miren las cosas que suceden esta gente anda descocada nuestro pueblo debe saber la batalla que hemos dado y debe saber que el imperialismo con la aprobación de la supuesta expulsión de Venezuela si lograban los 24 votos lograron 19 votos un voto menos que en Cancún para una resolución inútil inocua fatua seguramente que si se hubiera votado la posibilidad de aplicar la carta democrática hubieran sacado 16 votos o menos convencieron a algún gobierno bajo presiones para que apoyara un comunicado que no servía para nada fatuo inútil inoficioso una perdedera de tiempo producto de la obsesión imperialista ellos en el mundo echan un cuento de una Venezuela que no existe aquí existe una Venezuela en paz existe una Venezuela progresando enfrentando nuestros problemas pero ellos quieren presentar una Venezuela de un desastre total yo he recibido aquí en Palacio a mucha gente que viene de Estados Unidos mucha gente de Europa de Asia muchas reuniones que tengo yo hoy por ejemplo voy a recibir una gente que no puedo decir quién es pero que vienen de otra parte del mundo seguro me dan las 3 de la mañana hablando con esa gente porque yo hablo y le explico al detalle toda la verdad y lo primero que me dicen al llegar estamos impresionados presidente es increíble la Venezuela que nos venden en el exterior y la Venezuela que encontramos problemas claro que hay todos los países tenemos problemas pero aquí tenemos problemas pero tenemos un pueblo consciente enfrentándolo y aquí no hay un pueblo huérfano no aquí hay un pueblo que tiene la mano protectora de su gobierno revolucionario que nunca lo deja solo y que estamos nosotros buscando todos los días soluciones soluciones adelante 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 pariendo soluciones todos los días respuestas todos los días hay que ver al pobre y hermano querido pueblo de Colombia abandonado sin gobierno huérfano ustedes saben cuánto ha llegado la pobreza abierta en Colombia a 54% en el gobierno de Santos 54% y la miseria 38% ronda el 40% pero eso es pobreza pobreza eso es miseria miseria un hogar en miseria no tiene derecho ni tendrá a vivienda a empleo a educación a salud a nada y tienen que pagar precios exorbitantes si viven en una casa por el alquiler por el gas por la electricidad y por mil cosas más miseria nosotros tenemos 5 millones 600 mil colombianos que al escucharme saben que digo la verdad el pueblo colombiano sabe que digo la verdad por eso se vienen por miles a Venezuela a vivir en Venezuela tenemos un gobierno revolucionario que enfrenta todas las circunstancias pero siempre como un buen padre protector tiende la mano al que necesita siempre siempre y hemos soportado mil guerras en Washington en la OEA se volvieron locos yo les digo una cosa yo conozco bien esos escenarios fui canciller del comandante Chávez 7 años la cosa más inútil aburrida es ir a una asamblea general de la OEA ahí no se discute de nada y todo lo que se hace es perder el tiempo y no surge una resolución una sola que vaya en beneficio de los pueblos una sola la OEA es un organismo inútil por eso desde ya apenas nos faltan 40 semanas 10 meses para que se cumpla el plazo y por decisión autónoma de Venezuela como lo hice el 27 de abril del año 2017 Venezuela se salga definitivamente de la OEA y dejemos ese organismo inútil y el 27 de abril del año 2019 lo declaro día festivo para el pueblo de Venezuela vamos a celebrar nuestra libertad que nos hemos liberado de la OEA así lo declaro 27 de abril 2019 desde ya día de movilización y fiesta popular nos vamos de la OEA por decisión propia y miren lo que decían ellos una cosa mira increíble hay una canción de Carlos Puebla no sé si pueden conseguir un video por ahí una canción muy buena que hizo en los años 60 que dice el estribillo dice yo no sé cómo es exactamente Jorge Rodríguez salió cantante que la cante que la cante la gente mira pide cómo es que cómo es que cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea tan fea que causa risa y es así la canción adquiere vigencia Carlos Puebla es un compositor ya fallecido de Cuba que sacó esta canción en los años 60 cuando buena parte de nosotros no había nacido cuando a Cuba la expulsaron de la OEA por unanimidad como paso previo a la invasión de Playa Girón por parte del imperialismo norteamericano ya lo habían hecho en 1954 con Guatemala aquí en Caracas en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela se hizo la asamblea general de la OEA y se aprobó aislar a Guatemala y luego vino la invasión a Guatemala y luego lo hicieron en 1965 con República Dominicana nuestra hermana y amada República Dominicana amada República Dominicana de Juan Bosch el gran Juan Bosch palabra de la dignidad Juan Bosch el que nunca traicionó a los pueblos Juan Bosch el que siempre fue leal a la causa y no tuvo miedo del imperialismo norteamericano Juan Bosch no tuvo miedo de las amenazas imperialistas y luchó por su pueblo y pasó a la historia porque los que luchan valientemente pasan a la historia como Juan Bosch y Francisco Camayo nuestros hermanos héroes de República Dominicana en 1965 fue igual primero la resolución de la OEA por unanimidad y luego la invasión a República Dominicana para que ustedes vean lo que hemos derrotado no sólo que no hubo unanimidad sino que los derrotamos no lograron los votos y Venezuela por iniciativa propia continúa su camino de irse de esa basura inútil que es la organización de Estado americano americano yo quiero proceder a nombre de la República hacer un reconocimiento al canciller y este reconocimiento no es a él en lo personal en lo individual es un reconocimiento a la cancillería a todos los trabajadores trabajadoras a las funcionarias de nuestra misión en la OEA heroína compañero a toda la cancillería y quiero hoy día de victoria luego de la gran victoria de Washington así la así la nombro yo ha sido la gran victoria de Washington hemos ido a la capital del imperio y hemos regresado con la victoria en nuestras manos héroes de la patria quiero entregar al canciller de la República Bolivariana de Venezuela Jorge Riaza amárrate ahí en el traje ese ponte serio quiero hacer entrega quiero hacer entrega a nombre de todo nuestro pueblo ante la opinión pública nacional y ante la opinión pública internacional al canciller Jorge Riaza por haber conducido esta batalla con valentía llevando la verdad de Venezuela respondiendo las infamias de los infames de los pitiyanquis de los arrastrados de los peleles del imperio y defendiendo con orgullo a la República Bolivariana de Venezuela cada vez que usted alzaba su voz señor canciller usted lleva la voz de estos comuneros nunca lo olvide cuando nosotros alzamos nuestra voz y sacamos nuestro pecho en defensa de Venezuela lo hacemos por estas mujeres humildes del barrio lo hacemos por estos trabajadores por los milicianos por las milicianas por los militares revolucionarios lo hacemos por la juventud lo hacemos por la clase obrera por los campesinos lo hacemos por un pueblo entero hay que seguir en esta batalla ha sido una gran victoria y vienen nuevas batallas por la verdad en la OEA y en el mundo y Venezuela siempre vencerá aquí le hago entrega de este sable del libertador Simón Bolívar la réplica del sable de la batalla de Carabobo de nuestro libertador Simón Bolívar para que lo lleven alto desenvainado en combate permanente por la verdad y por la victoria de la dignidad de Venezuela la libertad la libertad de la victoria la libertad la libertad la libertad la libertad de la guía la libertad ¡Alecidad! 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 ¡Buenas manos! Yo quisiera que el canciller Jorge Arriaza, al nombre de todo el equipo de la cancillería, viceministros, se faltan mujeres ahí, puro hombre, ¿vale? Una fiesta debe ser bien aburrida ahí, puro hombre, ¿vale? Bailan entre ustedes mismos, ¿verdad? Yo quisiera que el canciller, que llegó en la madrugada, él estaba cumpliendo años ayer, vamos a felicitarlo por su cumpleaños. El mejor regalo que se pudo dar a sí mismo fue esta batalla. Yo quisiera que el canciller, que llegó en la madrugada, Llegó a las dos de la mañana, por allá, de hoy siete, se fueron desde el sábado a combatir, frente, fíjate, miren cómo era el combate. Por un lado, el imperio gringo. Por otro lado, el contraimperio venezolano. Sobre el RIM. El imperio gringo, utilizando todas sus trampas, todas sus tramoyas, amenazas. Gobierno por gobierno. El vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos, llamó personalmente a medio mundo. Se lo vacilaron. Y nosotros, sencillamente con la verdad, confiando en la verdad. Sencillamente, confiando en la verdad de los pueblos. Yo estoy seguro que gente digna de América Latina está avergonzada de aquellos gobiernos que votaron a favor de una resolución inmoral, intervencionista. Estoy seguro que pueblos del mundo entero están avergonzados. Intelectuales, líderes políticos. Y yo espero que muchos de estos gobiernos reflexionen y rectifiquen su posición. A muchos los amenazaron personalmente, lo sé, nombre y apellido y país. Llamaron al presidente y lo amenazaron personalmente. Y al final la cancillería de derecha en esos países se impuso. En otros países, el embajador en la OEA votó por su cuenta, sin atender la orden que le dieron de su capital. Hubo de todo. Y así todos sacaron un voto menos que el año pasado. ¿Qué les parece? ¿De qué lado está la verdad? ¿De qué lado está la moral? Del lado de Venezuela, donde está la victoria. Bueno, compañero, por favor. Jorge Riaza, vamos a darle una orientación a nuestro pueblo y vamos a contar qué sintieron ustedes en esta batalla de Washington. Muchas gracias, presidente. Presidente, hubo un privilegio poder rendir cuentas ante usted y ante el pueblo comunero, que es el pueblo, que es el origen de la llamarada y del fuego sagrado que nos orientó en esa Asamblea General. Aquello, presidente, parecía un circo. Y el dueño del circo ya sabemos quién es. Ahí estuvo el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Solo fue hablar, pero debemos decir que aprovechamos, por instrucción del presidente, la oportunidad. Apenas habló Pompeo, nosotros pedimos el derecho a réplica y le dijimos sus cuatro verdades en su cara. No íbamos a dejar que se fuera sin decirle la verdad. Ellos pretendían, presidente, suspen... Han hablado de expulsión, han hablado de suspensión. ¿Y por qué? Porque Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, tomó la decisión de retirar a Venezuela hace más de un año de esa institución. Y como ellos no quieren que nos vayamos por nuestra propia cuenta, pretenden expulsarnos. Y están muy equivocados porque nosotros ya no fuimos de la OEA. Fue una decisión soberana del presidente Nicolás Maduro. Era un desespero, presidente. Uno veía no solo las cancillerías, la cancillería de Estados Unidos, sino ONGs, supuestas defensoras de derechos humanos, moviéndose para allá y para acá, extorsionando directamente. Hubo una cena el sábado en la noche, presidente, el domingo en la noche. ¿Dónde? En la Casa Blanca. El anfitrión fue el señor vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. O sea que Mike Pence es como ya el presidente en Estados Unidos. Prácticamente, habló desde el podio. Asumió la presidencia de los Estados Unidos. Habló. Mike Pence, anuncio al mundo que Mike Pence ha asumido la presidencia de Estados Unidos y gobierna directo de la Casa Blanca. Y da órdenes y llama a presidente. Me imagino que está de su cuenta, pues. Habló desde el podio del presidente de los Estados Unidos. La guará, pues. Ay, papá. Ay, Dios mío. El que se mete con Venezuela se seca, Mike Pence. Tienes tu destino garantizado. La sequetud. Y usted sabe, presidente, como lo hemos conversado, que el imperialismo con Trump se maneja sin máscaras. Y no fue una cena privada donde él los extorsionó o los amenazó en privado. No, no. Él dio un discurso y les dijo, si ustedes votan a favor de la resolución que estamos presentando contra Venezuela, van a contar con nuestro financiamiento, con nuestra cooperación, con nuestra ayuda. Pero si no lo hacen, no van a contar con absolutamente nada de eso. Y más bien va a haber consecuencias negativas. Es la cosa más grotesca que uno ha visto en la diplomacia. Es la antidiplomacia. Y además, perdona, Jorge. Además es mentira. El imperio estadounidense no ayuda a nadie. Ahí está Puerto Rico. Pasó el huracán María hace ocho meses. Y más de la mitad de la isla no tiene luz. Tienen las casas destruidas. Hay una crisis humanitaria sin precedentes en Puerto Rico. Y el gobierno de Estados Unidos no ayuda a Puerto Rico, que es un estado colonial. Así es. No ayudan a nadie. En el mundo ellos solo lanzan bombas y amenazas. Es mentira. No van a ayudar a nadie. Pero también es mentira lo de las amenazas. Yo utilizaría una expresión del gran timonel chino, Mao Zedong. Hoy más que nunca. El imperialismo es un tigre de papel. Un tigre de papel. Cuando los pueblos se unen y los gobernantes somos decididos y valientes, no hay imperialismo que pueda con nosotros. No hay. Lo que usted dice se tradujo en la votación, presidente. Estados Unidos aspiraba sacar 27, 28 votos. Los periodistas asalariados del Departamento de Estado, entre ellos algunos venezolanos que andaban por ahí, llegaban a la sala de prensa de la OE y decían, ya tenemos los 24, tenemos los 25. Y pretendió el canciller de Paraguay, que era el presidente de la Asamblea General, pretendió que se aprobara por aclamación, por consenso. Y nosotros dijimos, no, un momentico, nominal, que cada uno aquí diga si apoya o no apoya la resolución. Y en la OE hay dos maneras. Usted o vota a favor o vota en contra a través de dos modalidades. Es directamente votar en contra o abstenerse. Pero es eso, o a favor o en contra. Y yo sentí una gran emoción, querido presidente, cuando vimos los países del Caribe, cuando vi a Haití que había sufrido las presiones más terribles, más directas, más indignantes, votar con aquella dignidad, precisamente porque en el fondo es lo que usted dice, el imperialismo no es más que un tigre de papel. Y le ha tocado al pueblo venezolano, al pueblo venezolano comunero, al pueblo venezolano en la calle, tantas veces, el 13 de abril, pero tantas veces que nos han convocado nuestros líderes, nos ha demostrado a nosotros demostrar en la calle, en la OEA, en Naciones Unidas, y en todas partes, que el imperialismo es un tigre de papel, y que son los pueblos del mundo los que saldrán adelante con su voluntad de progreso, de futuro, de amor y de solidaridad. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahora, compañeros, uno por uno, deben afinar los equipos. Yo recibí el informe completo que tú me escribiste en la madrugada. Bueno, yo quiero ya una agenda de decisiones para una reunión inmediata con todo el equipo internacional de la Cancillería, con el equipo internacional encabezado por Adán Chávez en la Constituyente, con la presidenta de la Constituyente, una superreunión ahorita, el fin de semana, el sábado, para ver la agenda de decisiones de la ofensiva, de la verdad. Y las decisiones que ustedes me proponen, vamos a verlas una por una. De por sí les puedo decir, aprobadas todas. Hay muchas cosas que han ido lento, que no debieron haber ido tan lento. Tenemos que revisar por qué fueron tan lentas. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar aún más, porque el futuro de Venezuela va mucho más allá de la OEA. En la OEA son medio locos ellos. Como no pudieron aprobar la expulsión de Venezuela, supuesta expulsión, porque a ti no te pueden expulsar de donde ya te fuiste. Decreto la expulsión de Pedro Pérez de esta reunión, y Pedro Pérez no está aquí. Ya nosotros nos fuimos. Lo que pasa es que nosotros somos tan decentes y tan buena gente que estamos ahí todavía como para escucharlo, pues, y decir nuestras verdades. Entonces decían ellos, los vamos a expulsar, tenemos 50 votos. Y cuando se dieron cuenta que fracasaron, entonces la basura del sicario general, Luis Almagro, como lo llamó nuestro canciller, el sicario general de la OEA, Luis Almagro sale a decir que no nos podemos ir. Nos quieren expulsar y como no pueden, nos secuestran. Ah, no nos podemos ir. ¿Qué provoca eso? Lo que provoca es lo que dice este video. Les regalo este videíto. Poquito de buen humor. ¿Estamos listos? Carlos Puebla. Adelante. No vale, pero un video. Esa pirata. Consigan un video, vale. En YouTube consigues 20 videos. Esa pirata. Esa pirata. Muy buena la canción, vale, pero es que tiene mucha vigencia. Venezuela, compañeros, compañeros viceministros, ¿no? Del sultanato Arriaza. Venezuela está escribiendo historia. Está escribiendo historia. Y la escribimos con la verdad, con valentía. Nosotros no le vamos a bajar la frente ni le vamos a huir el combate a nadie. Prohibido rendirse. Prohibido cansarse. Prohibido. Bajarle la frente y la mirada a nadie en este mundo. Nosotros no nos creemos superior a nadie, ¿no? Pero no somos menos que nadie tampoco. Nosotros somos los hijos del libertador de América, Simón Bolívar. Somos los hijos de Sucre, de Urdaneta. Somos los hijos de Guaycaipuró, de Tupac Amaro, de Tupac Catari. Somos los hijos de Negro I, de Andrés Sote. Somos los hijos de Sequiel Zamora. Somos los hijos del gran Cipriano Castro que se le plantó a las potencias europeas y dijo la plata insolente del extranjero pretende hollar el sagrado suelo de la patria y llamó al combate a toda Venezuela. Y los derrotó Cipriano Castro, el gran Cipriano Castro, espíritu inmortal de nuestra patria. Pero además somos los hijos del más inteligente, el más tenaz, el más audaz, el más grande líder que haya parido esta tierra en el siglo XX y el siglo XXI, el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante amado. Nadie podrá con nosotros. Y si Cuba pudo en todas estas batallas es porque Cuba combinó la verdad con la valentía y el humor. Ahora sí, como está todo el mundo en su casa, llegando, tranquilo, tenemos plena sintonía ahorita, vamos a darle un regalo. Me dicen que tienen el video de esta canción. Esta canción tiene 56 años, pero parece que lo hubieran hecho ayer para la victoria nuestra en la OEA. Victoria de Washington, victoria de la patria bolivariana. Adelante, video. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!